Su desarrollo, digamos, de carrera y en su estancia en México, sin duda alguna, tiene un vuelco que igual jamás abandona, digamos, los ideales de la familia y de la creencia en Dios, pero sus declaraciones, digamos, una vez llegada de México, son sin duda alguna mucho más comprometidas con la izquierda y asimismo hay cuestiones muy interesantes, como por ejemplo que el Partido Comunista invite a votar por sus listas usando grabadas del maestro. Entonces, esa relación me parece interesante anotar. Siguiente, por favor. En el 77, entonces, Rengifo participa en el Graficario de la Lucha Popular en Colombia, iniciativa del maestro Alcántara y Mario de Oxy Arango. Pues esta es una carpeta de 32 artistas que viaja por el mundo, precisamente dando cuenta, pues, del compromiso social del ser humano. Bueno, siguiente, por favor. Y, bueno, este es un documento que me parece más que pertinente de anotar. Es una carta que le envía el despacho del Ministerio de Educación Nacional al maestro Rengifo. La voy a leer. En efecto, se preparó el documento de consulta adjunto que contempla 12 puntos básicos. Siguiente, por favor. Estas son las respuestas de Rengifo. Colombia no tiene identidad cultural. Es un país copista por excelencia. Todo lo prefiere importado. Y, por eso, nada tenemos por defender que sea propio, fuera del arte precolombino que es puro y es nuestro. Nuestro país, desgraciadamente, no tiene cultura en el exacto sentido de la palabra. Carece en ese sentido como resultado de la ignorancia en que lo han mantenido los partidos políticos y la escasa influencia de los gobiernos. Su pasado colonial aún persiste y su desarrollo cultural solo es brindado a una minoría selecta, preocupada hoy por su propia defensa, surgida a través de los estudios y el amor a los libros y las bibliotecas. El grueso del país es de escasa cultura, aún en las clases altas de la sociedad. Esta es una verdad incontrovertible. Nuestro pueblo, en su gran mayoría, carece o ignora el alto nivel cultural. Es este un campo inexplotado que da un porcentaje negativo frente a la palabra cultura. La clase dirigente del país ignora el arte. Por ejemplo, y aún persiste el nefando criterio de que el artista es un ser que lo cultiva por no haber podido hacer otra cosa mejor. Los dirigentes políticos, los líderes del partido, debían ser el extracto de una sociedad que los elige para que ellos dirijan sus destinos históricos. Pero es una minoría los que así lo entienden, laburando honorablemente por los verdaderos destinos de la patria. Bien está que el Ministerio de Educación actúe en estas siembras benefactoras en pro de un futuro, nacer de movimientos que cambian con los años, esta faz neoconolía que palpita por el simple derecho de nacer. Por el territorio colombiano han pasado muchos presidentes que han ignorado el arte, muchos ministros, muchos políticos que aún no sospechan que en nuestro país hay gérmenes de cultura e ignoran que es diferente a la maní... ¿A la qué? Manía. Persa, política de las intrigas y vaivenes de candidaturas. Y en este centralismo que todo debe nacer en el centro, deja a la provincia renegada a un término inferior. Todo lo observa el centro y lo demás gira por la forma de atracción. El sector privado es una masa ignara, sin más sentido, que el impuesto por el poder central. Se obedece no más, se obedece. El sector privado es un ente comercial capaz de hacer obra perdurable y constante. Por eso es inteligente poderlo involucrar, abriendo campos de acción que siendo convenientes para sí, tenga sus repercusiones efectivas en la cultura del país. El mejor creador de la cultura es, desde luego, el propio individuo. Si a éste se le inculca el amor por lo bello, por el arte, por la sabiduría, por la apreciación de lo noble, sentimiento de este innato en el ser humano. Esto es un fenómeno que viene fallando desde los orígenes de la nacionalidad y es hoy una cadena natural negativa que sólo se rompería por el noble sistema de enseñar al que no sabe. Una balascuena de buenos discípulos haciendo una científica proyección social, y esto es la cultura. Hagamos pues una buena escuela, colcultura tiene la palabra. Un origen cultural bien estructurado desarrolla al creador, al artista, al hombre, dándole una formación cultural capaz de elevar el nivel que necesita la sociedad. Si se educa al ser humano desde el hogar, esta sociedad será otra y la patria habría aprendido a valorar y evaluar su pueblo. Todo vendrá por añadidura. Siguiente. 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 Entonces, bueno, digamos que el trazado sumamente interesante que rescato por sobre todas las cosas del maestro Rengifo es un pequeño detalle que por ejemplo en la vitrina de la exposición que está organizado pues en la vitrina central. Y es la proporción armónica de la estatuaria gustiniana. Me parece sumamente interesante cómo, y por esto la paradoja, y la paradoja se encuentra, en este lugar se encuentra, digamos, presente por ejemplo en el video del que se hace registro pues de las películas de 16 milímetros grabadas por el maestro, en las cuales está México y Popayán y digamos que finalmente termina con una toma de El Puente del Humilladero y la Casa Valencia. La cuestión me parece, digamos, que relaciona siempre esta dicotomía pero precisamente no para asumir una visión o una mirada desde una franja u otra, sino desde un tercer movimiento, que es la paradoja, el nuevo sentido. En el caso de la estatuaria gustiniana los modelos, digamos, de representación de la proporción áurea y los estudios de el número de oro y todas estas cuestiones a Rengifo se le ocurre relacionarlas con la estatuaria gustiniana. Este es un estudio que, como les contaba, hace desde la Universidad Nacional pero simbólicamente me parece interesante como desde esa mirada aquello desde hace ya bastante vilipendiado y hecho a un lado como eso que ya no tiene nada de propio pues teje una relación en la cual, digamos, esos dos mundos no necesariamente se oponen sino que, digamos, se trae un nuevo sentido. Final. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.